Yo sé que estáis pensando, Alma, maquillaje de verano o no, maquillaje waterproof. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y lo más importante es que también queréis ver a Río. Ven Río, ven. Gordo, ven. Que quieren verte, no están nunca. Mira, cae aquí, nada. Te estoy engañando, pero luego te doy una chuche. Y luego te doy una chuche, ¿vale? Maquillaje, aunque te engañe como Loki, engañador. Que sé que tenéis muchas ganas de verlo. Aquí está para vosotros, pero poco tiempo. Está muy calentito. Ponte otra vez delante del ventilador. Sé que estáis esperando todavía el vídeo de maquillaje waterproof. No me he olvidado, no estoy ignorándolo, me apetece muchísimo, pero es que este año hemos tenido un problemilla y es que todavía no está limpia la alberca, que es donde yo me baño todos los años con Río. Tengo posibilidades de hacerlo en piscina. ¿Qué pasa? Que en las piscinas de la gente no puedo meter a Río. Y yo sé que vosotros queréis ver a Río y yo quiero bañarme con él. Entonces estoy esperando que la alberca esté lista para grabar ese vídeo. Dicho eso, y habiendo enseñado ya a Río... Muérdala, soy rubia. Mucho. Me encanta. Vamos a hablar del vídeo de hoy. Porque yo el otro día estaba aquí grabando y estaba echando... Bueno, como ahora, encendió el ventilador. Si lo escucháis un poco, por favor, ignoradlo. Es que si no, no se puede estar aquí. Os lo digo en serio. Lo he intentado colocar estratégicamente para que no se oiga mucho. Haré lo que pueda. El caso es que el otro día estaba grabando y no pude terminar el vídeo porque estaba sudando tanto que toda la base de maquillaje estaba como pegajosa. O sea, que no se sentaba y digo, pues si esto no va a servir para ver nada. Entonces pensé, tengo que enseñarles el maquillaje que yo me hago durante todo el verano cuando no sé exactamente qué voy a hacer una vez que salió por la puerta. Ahora lo voy a entender todo mucho mejor, pero yo voy a empezar por hidratarme el rostro porque lo tengo limpito. No me he puesto nada de imagen. Supongamos que es por la mañana temprano, que yo me acabo de levantar, que ya me he limpiado el rostro con mi gel y todas esas cosas y ahora tocaría la hidratación. Entonces, voy a ponerme el Skin Renewal Face Toner Before and After Makeup de Yaya. Esta es de la línea nueva de niacinamida y vitamina C. Que huele a gloria bendita. Vale, entonces, el concepto, la idea de este maquillaje es que sea algo ultra sutil, de forma que si por lo que sea acabas yendo a la playa, a una piscina, a un parque acuático, me lo invento, ¿vale? A que te, yo que sé, a una guerra de clavos de agua o a que te bañen con una manguera. Pues que todo vaya bien. Y también, lo suficientemente, no es pulido porque no va a ser nada pulido, pero como para que si te apetece ese día te sientas cuqui y vayas ahí mona. En vez de que vuelve el río. ¿Hola, Gordy? ¿Me entra? Hola, ¿qué es ahí? ¿Pasa? Hola, Gordy, ¿qué haces? Miré yo un perro, mira. ¡Oh, a qué mola! ¿Te gusta? ¿Por dónde ibas? Sí, bueno, que sea como una especie de no make up, make up, pero para los días de verano. Y que me estoy poniendo eso, la hidratante de cina, cina, mida y pepino de Meisani, que esta me encanta sobre todo en verano porque es súper ligerita, o sea, es como textura G. Entonces en el momento en el que empiezas a masajearla se hace agua, está muy fresquita, la piel se queda hidratada, pero no se queda nada pesada. Tengo que deciros también que hay muchos días en los que si me he levantado con mucho calor o tengo demasiado poco tiempo, soy capaz de saltarme la hidratante y ponerme solo el protector solar. Pero bueno, dentro de que sé que va a ser un vídeo corto, porque obviamente la idea de un maquillaje rápido para día de diario o de verano no puede ocupar mucho, pues por lo menos intento hacerlo lo más completo posible. Mientras la cremita sienta, os voy a dar varios consejos más. Por ejemplo, siempre llevad una mochila, una mochila, un bolso, lo que sea, en el que llevéis un bikini, ¿sabéis? Que si os surge un plan de iros a cualquier sitio a pegar a un chapuzón, que no me digáis que no, que disfrutéis del verano que está para eso. Las joyas, las cositas que podáis llevar, yo por ejemplo las suelo llevar, sobre todo en verano, de acero inoxidable. Así si me voy a una piscina o donde sea, o sudo como una berraca, pues no pasa nada. Voy a poner protector solar de bar, este está ya muriendo, este es el de Centella Soothing Sun Essence. Este es muy ligerito. Acordaos de que hay que poner bastante cantidad y en todo el rostro, las orejitas, el escote, el pecho. Otro de los consejos que quiero daros es que llevéis siempre protección solar encima. Una para reaplicar en el rostro y una para el cuerpo. A ver, yo sé que si, por ejemplo, estáis, no sé, en algún sitio interior, que durante el día sea imposible por el calor estar en la calle, y que todo el tiempo que paséis fuera de vuestra casa, en las horas de luz, sea en algún sitio cerrado con aire acondicionado, pues no vaya ahí con tantísimas precauciones. Pero yo tengo que hablar desde el punto de vista de una mujer que vive al lado de la playa, que el aire prácticamente que respira es agua, y a la que le encanta cualquier plan que incluya meter la cabeza debajo de agua. Entonces, pues, vale, ya tenemos como la base, ¿no? Esta es la parte previa al maquillaje y al unificar un poco el tono y ponerlo todo bonito y tal. Esto es imprescindible, para mí por lo menos es imprescindible todas las mañanas. Si os queréis saltar las cosas, lo que queráis, pero limpieza y protección solar, de verdad, nos puede faltar, y menos en esta época que el sol hace muchísimo más daño. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos todo el rostro preparado y feliz, si os fijáis la piel está bastante jugosa, y mi idea no es cubrirla por completo. De hecho, mira, os voy a hacer esto. No sé si lo veréis, que yo por esta zona de aquí voy a bajar la luz. Tengo un montón de pequitas, de marquitas, de manchitas del sol, a pesar de que me protejo. Y yo tengo que deciros que a mí mis manchitas solares por aquí, mis pequitas, no me desagradan en absoluto. Entonces, no quiero taparlas. Lo que sí quiero tapar son las manchas de labios, que estas son horribles, parece que tengo bigote, o sea, yo puedo ir perfectamente depilada y siempre parece que tengo un mostachillo aquí encima. Vamos a empezar. Además, voy a ver que uso súper pocos productos. Para empezar, corrector. En caso de que tenga ese día muchísimas ojeras, suelo usar un precorrector, porque prefiero poner muy poquita cantidad de productos. Y claro, para que corrija o para que cubra totalmente la ojera, tendría que poner muchas capas de productos. Entonces, supongamos que hoy tuviese las ojeras de la muerte. Pues empezaría con un precorrector. Ahora mismo estoy muy enganchada a estos últimos que lanzó Huda. Este es el Faux Filter Corrector de Huda y voy a poner una, un... Bueno, es que ni lo he mojado, espérate, que hago suncito. Y voy a poner una gota ahí, una gota ahí y lo que me sobra es los extremos. Pero de verdad, tiene que ser algo tan ligero que ni lo notéis, porque si no se va a ver el corte entre productos. Y ahora, con una brochita pequeñita, con un pincel pequeñito así más de precisión, sobre sí mismo, voy integrando el producto. Sobre sí mismo, no me muevo. Solo lo dejo en las zonas que están más oscuras y en las que quiero iluminar más. Y con lo que me sobra de aquí, me lo pongo directamente sobre las manchas del labio. Que tenéis alguna manchita más, yo por ejemplo tengo una mancha solar aquí, pero esta nunca me la tapo. Ah, ahí no sé si la veréis. Que tenéis alguna marquita más que queráis corregir, la corregí. Con lo que queda, no cogiendo más productos. Y ahora, con una esponjita, sobre el mismo producto vamos a quitar cualquier exceso, porque si no, se nos pueden marcar los pliegacitos y no lo que estamos buscando. Yo tengo especial cuidado en el labio porque por aquí es por donde empieza a sudar, así que eso siempre lo difumino lo más en excelencia posible y dejo prácticamente cero producto. Ahora sí, pasaríamos al correcto. Como no voy a usar base de maquillaje, voy a intentar unificar el tono de la piel o intentar las partes más oscuras aclararlas un poquito y para que no se vea ningún corte, siempre pongo gotas estratégicas en el centro del rostro. Es decir, bueno, otra cosa importante. El corrector tiene que ser de vuestro tono de piel, porque si lo cogéis más claro o más oscuro, va a ser imposible integrarlo y que no se vea corte. Entonces, me pongo un poquito más abajo de donde he puesto antes el precorrector, me pongo un poquito de, pero muy poco, o sea, es que eso en la misma zona de antes. En los párpados, esto si no tenéis las venitas marcadas, no lo necesitas. Y lo que pasa es que yo, por ejemplo, las tengo muy marcadas, el párpado se me pone rojo muy fácilmente y como tengo la ventaja de que mis párpados no son grasos, lo puedo hacer. Si tenéis los párpados muy grasos o si simplemente no tenéis venitas, saltároslos para que no se acumulen con el calor el producto en las líneas, en los pies. Y con lo que queda, o sea, todo esto ha salido del mismo sitio, con lo que queda voy a dar una marca, o sea, voy a hacer una marquita en el centro, en el centro, aquí solo si me hace falta, normalmente suelo ponerlo en los lados de la nariz y ahí. Y cuando esto ya no tiene producto, porque básicamente lo hemos repartido por todo el rostro, pero ya si queréis podéis, veis que no hay prácticamente nada, pues si queréis podéis dar unos toques en la zona que tengáis más roja, pero vamos, también os lo podéis saltar porque no he agregado mucho color. Ahora una brochita que sea lo más precisa posible, a mí me gusta obviamente la de la colección Calma, que son todas brochas de precisión, y también la 104 de la colección Agua, de Wailoa. Y vamos a ir dando toques en el mismo sitio en el que hemos puesto los productos. Si os fijáis, la mayor cantidad de productos los hemos puesto en la zona alrededor del ojo, entonces yo suelo empezar por ahí para luego ir difuminando hacia afuera y encontrarme con las marquitas de corrector que he puesto en el resto del rostro. Hago esta mitad y ahora esta otra. Y para mí es importante, aunque ya no quede ningún producto en la piel, ir dando tocasitos hasta el extremo, o sea, llegar hasta el final del rostro, porque algo de producto siempre va a quedar en el rostro y algo de producto siempre queda en la brocha. Y lo que no queremos es que se vean parches. Y por supuesto, esto lo gastáis tanto a vuestros productos como a vuestras necesidades. Y por ejemplo, el centro del rostro lo tenéis impoluto y tenéis una marca en esta zona, pues a lo mejor os queréis poner un poco de precorrector aquí y luego el corrector ahí encima y se acabó. A lo mejor vuestras manchitas solares, si tenéis, están en otro sitio. Ya me diréis, porque yo creo que es muy común que se manche esta parte del labio. Y mirad que tengo cuidado, ¿eh? De poner el protector solar cuando ya he terminado de lavarme los dientes y todas esas cosas, pero yo supongo que será que como sudo más por ahí, pues sí me quitará antes, no sé. Bueno, y ahora voy a dar unos toquecitos de esponja porque no quiero nada de exceso de producto, o sea, no quiero ni notarlo en la piel, ni que se note que está ahí, o sea, solo un aspecto un poco fresco. Vale, mientras esto asienta voy a rellenar solo y exclusivamente los huequecitos que tengo en las cejas. Voy a coger, bueno, este es el lápiz de Better, el número 2 Medium, que este es waterproof. Y a mí me gusta muchísimo porque tiene una mina muy finita y es muy preciso. Entonces, simplemente voy a tapar el puntito rojo, bueno, hago esto, el puntito rojo que tengo aquí en esta ceja, lo tapo para que no se vea que no me gusta y lo voy a dibujar los 3 o 4 pelillos que me hacen falta para que la ceja tenga una forma definida. No es para hacer una ceja completa, es simplemente rellenar allí donde me falta y que se vea una ceja limpia, sin depilar, porque la verdad es sin depilar, pero más o menos limpia. Y ya está, solo rellenar los huequecitos y que la ceja se vea definida. Ahora me pasaría a ponerme colorete, solo y exclusivamente colorete. No me pondría ni bronceador ni iluminador, pero de eso hablamos después. Voy a usar de Saibu el colorete Toscana, que este lo hizo Marico, que me parece precioso, estoy enamorada. Y aunque normalmente estos coloretes me gusta trabajarlos con la brocha, cuando me hago este tipo de piel, que básicamente está casi desnuda, lo hago con el culete de la esponja, porque quiero un resultado súper natural. Descargo en el dorso de la mano y luego unos toques. Y ojo cuidado, porque ahora la técnica se complica, ¿eh? Hacemos así, al final del ojo. Y con el colorete que nos sobra, nos damos unos toques. Y lo unimos con la parte alta. ¿Esto para qué lo hago? Para usar menos cantidad de productos, o sea, menor número de productos, pero que el ojo tenga un alguito de color y que todo quede integrado. Deja un aspecto como de haber estado al sol. Y por supuesto, en verano más que nunca, siempre aplico el colorete por toda esta zona y también un poquito en la barbilla y la punta de la nariz. Si quisierais, podríais poner algún tipo de iluminador que fuese ultra ligero. A mí no me hace falta, porque como veis, tengo la piel muy húmeda, de aspecto muy húmeda. Entonces, me lo voy a saltar. Pero el Profilter este de Technic es uno de esos productos que me gustan mucho para este tipo de maquillaje. Yo, a todas formas, no me lo voy a poner. Antes de pasarme al ojo, voy a sellar un poquito la piel. Esta es una de esas cosas que hago sí y solo sí. Hace muchísimo calor. ¿Qué pasa? Que dentro de esta habitación hace muchísimo calor. Tengo un montón de focos encendidos, no tengo ventilación. El ventilador que uso es diminuto. Y esto que estáis viendo no es glow, voy a ser sudor. Una tecnidad más tarde. Entonces, voy a sellar un pelín solo y exclusivamente para que los brillos salgan uniformemente. Porque si no, yo genero más brillos en la zona central del rostro que en el contorno. Bueno, si sello solo el centro del rostro, cuando quieran salir los brillos, lo van a hacer por todas partes a la vez, más o menos. Una capita de producto ultra fina y muy bien distribuida. Porque no queremos que se haga ninguna pasta con el sudorcillo, solo queremos matificar un pelín. Ya está. Como veis, toda esta zona sigue estando muy brillantita. Y me voy a pasar a los ojos. Sinceramente, si no estuviese grabando un vídeo, me pondría máscara de pestañas y no me haría nada más en los ojos. Pero, pues me gusta enseñaros las cosas lo más completas posible. Así que voy a empezar usando un lápiz negro, usar uno que sea waterproof o que sea de larguísima duración. En caso de que no vaya a ninguna piscina, playa o lo que sea. Y yo estoy enganchada, os voy a enseñar directamente el combo que estoy usando cuando sé seguro que me voy a mojar. Que es el lápiz Color Excess de MAC y también la máscara MAC Stack, la waterproof de MAC. Ahora os explico el porqué. Ya empezáis con el lápiz, ¿vale? Me lo pongo solo y exclusivamente debajo. Y pongo, pero lo que es, vamos a ver, así en la esquina del ojo pongo esto. Como puntito. Y con un lápiz biselado, o sea, con un pincel biselado. Primero difumino a ras de pestañas. Como desde el centro del párpado, más o menos hacia afuera. Y cuando esté terminando, rasgo un poquito. También uso mucho uno de Kiko que es marrón. Yo creo que uso más el de Kiko incluso que este de MAC. Porque al final el marrón se queda como más natural. También os digo una cosa. Si yo sé que voy a la playa, por ejemplo, a hacer deporte o a tomarme un café y luego pegarme un baño. Normalmente no me maquillo. Esto es para los días en los que hay alguna ocasión especial o no sé exactamente dónde voy a ir. Porque a mí personalmente no me gusta ir maquillada a la playa, ni me gusta bañarme con productos en el rostro, ni nada de eso. Pero vamos, que eso es decisión de cada uno, por supuesto. Y bueno, a ver, hecho eso, nos quedaría pasar a la máscara de pestañas. Esto sí que lo quiero explicar como en versión extendida. Yo, durante el invierno, no suelo usar máscaras de pestañas waterproof. Porque luego para desmaquillarla, evidentemente, como son waterproof, cuesta más quitarla. Y prefiero cuidarme un poco más las pestañas, a lo mejor tener menos resistencia en la duración. Pero en verano, si yo sé seguro que me voy a mojar, me pongo esta. O sea, no tengo dudas. Esta es la MAC Stack, que ya sabéis que me encanta, pero la versión waterproof. Ahora, yo personalmente me pongo una capa de esto. Porque si os ponéis dos, ya no hablamos de que os pongáis tres. Eso es tan waterproof que necesitáis desmaquillaros como unas tres veces para que salga. Es súper waterproof. Entonces, yo cuando os uso esta, me pongo una capita. Los días que quiero dar el extra, grabé un vídeo con MAC que os subí hace poco. Que justo era con esta máscara de pestañas. Esto no está patrocinado. No lo he dicho, pero bueno, está siempre, tanto si está como si no, os lo habéis subido al principio del vídeo. Lo pone en la caja de información y todas las cosas. El caso, que os grabé con esta máscara de pestañas y me puse, creo que fueron dos capas. Dos capas y un poco a la raíz, algo así, para que se viese bien la pestaña. ¿Sufrí para quitarme la después? Porque estuve bañándome. Pues a lo mejor estuve dos horas y pico en el agua. Y aún así, cuando me duché, seguía habiendo máscara de pestañas, me desmaquillé con aceite. En fin, que esto es absolutamente un todoterreno. Yo creo que es la mejor máscara waterproof que he probado en la vida. Y por consiguiente, os recomiendo que la tratéis con cuidado. Dicho eso, vamos a ponerla. Bueno, hay otro motivo más por el cual solo me pongo una capa de máscara. Y es que cuando me hago un look de maquillaje de este estilo, que son muy limpios, muy frescos, como si no llevase maquillaje en la piel, no me gusta llevar una pestaña ultra, mega, voluminosa, marcada. Prefiero una pestaña muy bien peinada y un poquito prolongada. Entonces, esta máscara es que la podéis aplicar una y otra y otra y otra vez y cada vez obtenéis más y más y más volumen. Entonces, yo prefiero poner una capita y ya. Y luego, si sé 100% seguro que me voy a ir al agua después, no me pongo máscara en la línea inferior de pestañas por dos motivos. El primero, porque así queda más natural. Y el segundo, porque cuando salgo del agua yo siempre me hago así, para quitarme el agua del ojo. Entonces, si me maquillo en la línea inferior de pestañas, siempre como que la machaco más, le doy más vueltas. En caso de que no sepa qué va a pasar, me doy un poquito, pero solo lo estremo. Solo para abrir el ojo. Es que no se puede estar. Tengo que hacer paradas cada tres minutos para ventilarme. Y por último, nos quedarían los labios. De nuevo, tengo que hacer distinción de si sé dónde voy a ir o si no. Si, por ejemplo, tengo claro que voy a ir a algún sitio, yo qué sé, pues a desayunar, a tomar café, a estar el rato sin más, me pongo un labial chillón. Un fucsia, un algo, un naranjilla así un poco. No un naranja demasiado, ya sabéis que yo, los naranjas de los labios me quedan regular. Pero me estáis entendiendo. Colores más intensos, más llamativos, que hacen como que de repente se te vea un look más pulido, más elaborado. Sin embargo, si no sé lo que me espera o si simplemente quiero una cosa más calmadita, lo que más me gusta son los tintes labiales. Y mis favoritos desde hace unos meses son los de Rare Beauty. Así que me voy a poner eso. ¿Por qué tinta labial? Porque una vez que se sienta, se agarra muy bien al labio y va a lo largo de la hora a quedarse ahí contigo. Y en el momento en el que se van los tintes, suelen irse de forma uniforme. Entonces, el labio siempre tiene algo de colorcito hasta que deja de tenerlo y no se ve ningún churretón. Por ejemplo, yo no suelo usar prácticamente nunca, así de forma diaria, labiales de larga duración cuando voy a salir. Porque como mis labios son tan resecos, se me cuartean, se me caen a copitos. Si empiezo a sudar, a lo mejor la parte de arriba se me desdibuja. Con esto no. En el momento en el que esto se asienta, se queda ahí forever and ever. Y yo sé que a lo mejor así de primeras puede parecer un poco decepcionante, pero de verdad es lo que hago en estas ocasiones. Así que espero que os haya servido un poco de ayuda. Os voy a dejar con unos primeros planos para que lo podáis ver. Para que veáis que a pesar de haber puesto el corrector, lo que se ve es piel. Y parece que voy aquí muy desnuda, pero que en realidad que llevo el bikini porque me voy a la calle. Y como conclusión final, pues que lo personalizáis. Por supuesto, como siempre, que uséis el maquillaje donde os guste, donde creáis que mal no podéis necesitar. Y que si no queréis usar maquillaje, que no lo uséis. Que no hay ninguna obligación. El maquillaje tiene que ser algo un poco por placer, a menos que os obliguen en vuestro trabajo a ir maquillado o maquilladas. Que eso yo sé que hay muchas profesiones que lo obligan, pero para mí el maquillaje es una cosa para disfrutar. Y si no os apetece maquillaros, pues no lo hagáis. Porque yo entiendo que con semejante calor y olas de calor que vienen, tener esa sensación de pesada en la piel es un rollo. Así que ya me contaréis para vosotros cuando os maquilláis en verano, cuáles son vuestros imprescindibles. ¿Qué no os falta? ¿O no os maquilláis en absoluto? Os leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu dedito arriba. Y nos vemos dentro de muy poquito. Espero que con un granizado limón. Y hasta entonces, un besazo enorme. ¡Chao! Los faux filters. Pero aquí pone corrector, pero es un pre-corrector. Bueno. Ah, no, es un corrector porque el otro es concealer. Aquí, vuestra experta en maquillaje. Ah, tú quieres que te sobe, ¿no? ¿Qué estoy grabando? Tinta labial, ¿por qué? Por varios motivos. No me gusta la gente que se pregunta a sí misma, pero... ¿Tira, ahora cuando termina de grabar? Te sobo, ¿vale? Te quiero, guapo. Ah, porque a mí bañarme con agua... Bañarme con agua. Si supiese el follón que tengo en este cuarto... ¿Qué has pasado? Una toque. Uy, una toque. Oye, shh. Deja chuparte la pata. Qué bueno es. Uy, qué bueno es. Uy, qué bueno es. ¿Me das un beso? No me siento aquí. No me siento aquí. Uy, 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 uy. Eres un marrano, lo besito es un topetazo. Venga, uy, qué caliente está, gordita. Sé que todavía estáis esper... Me quedo pegada en la silla. Pero, tío, levanta las patitas de atrás, que sea, como eres tan perezoso. Tío, levanta las patitas de atrás.